Y nos vamos a Puebla, ya se siente el frío, el horario en las escuelas también ya cambió, allá se encuentra mi compañera Elisabeth Mavi. ¿Cómo estás Eli? ¿Qué tal Bechabel? Muy buenas tardes. Comentarte que a partir de hoy más de un millón de alumnos podrán levantarse un poquito más tarde y obviamente entrar más tarde a la escuela. Es el horario escolar de invierno y bueno, pues el objetivo es evitar que los menores se expongan a las bajas temperaturas. Veamos. En Puebla, este lunes inició el horario invernal en todos los planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria. En 10.500 escuelas públicas, el horario de entrada y salida se modificará para evitar exponer a los menores a las bajas temperaturas. Aplica desde hoy, desde el día de hoy hasta el 14 de febrero del año entrante. Se aplica, se adelanta un poco en relación al año pasado precisamente porque tenemos conocimiento claro de que estaremos enfrentando entre 51 y 62 frentes fríos. Turnos matutinos entrarán media hora más tarde y turnos vespertinos entrarán 30 minutos antes. ¿Para que ya no tengamos más frío? A partir de hoy hasta febrero, 80.000 profesores y más de un millón de alumnos deberán cumplir con horario escolar invernal. Está perfecto, aunque aún todavía no se siente mucho el frío, o sea como que ya bajó un poquito, pero por mí está perfecto. La medida comprende la autorización de prendas de abrigo ajenas al uniforme único. El horario es de 8.30 a 1.30 y es para proteger la salud de los niños. En este se llama horario de invierno y los niños pueden venir con un uniforme y además con un abrigo. Mi chamarra y mi suéter de la escuela. ¿Y arriba? Mi gorro. En escuelas de zonas serranas, los puntos más fríos de Puebla, el horario escolar de invierno podría modificarse aún más si el clima lo demanda. Betsabe por tradición son la Sierra Norte, la Sierra Negra de Puebla, las que a mediados de diciembre y principios de enero podrían enfrentar las temperaturas más bajas, menores a los 0 grados. Y bueno, pues en este caso se puede retrasar todavía más de sus 30 minutos la hora de entrada a las escuelas. Gracias, Celia. Y ahí tenemos la información, hay que cuidar a los chiquitos, también a los adultos mayores. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.